FANTASTIC SHOW PRESENTA Te lo soy, se transforma en hombre para su nuevo videoclip Estoy cansada de correr tan rápido como puedo Pensando que llegaría ahí más rápido si fuera un hombre Y estoy cansada de que ellos vengan por mí de nuevo Porque si fuera hombre, sería el hombre Cantaba así Taylor Swift en el coro de su nuevo sencillo The Man En imagen y en la protagonista del video Deja una habitación tras tener sexo con una mujer En el pasillo fuera de la recámara Surgen varias manos de las paredes Para celebrar que el hombre conquistó a una más Que la puede agregar a su lista Y él se ve asquerosamente feliz Cuando Taylor Swift dice que sería el hombre ¿A qué se refiere? A uno que es arrogante y condescendiente en el trabajo Agresivo en el deporte Un que cumple con requisitos indispensables de paternidad Y es celebrado por eso Un hombre que va a las mujeres como un objeto Y el mismo que hay en transporte público Abre las piernas sin respetar el espacio de los demás Ese es The Man Que Taylor Swift representa en su video Y que resulta ser ella gracias a una caracterización Con esto Taylor Swift suma su voz a las mujeres En todo el mundo Hartas del machismo exagerado Y la masculinidad tóxica Actualmente sucede un conflicto en la autoría Con un hombre que Por cuestiones legales y monetarias Se rehúsaba a los derechos canciones Que ella mismo creó Es una situación tan repulsiva Como el final de este video El cual ya está dando vuelta alrededor del mundo Por lo polémico que se ve en un principio Cuando el hombre Ya de edad avanzada Se casa con una mujer de 20 años Y sigue siendo el imbécil de siempre Revela así Taylor Swift De que ya está harta Que las mujeres tengan muchas trabas En el ámbito profesional Y laboral inclusive Era en el pasado Y ha demostrado su gran apoyo hacia el feminismo Y en contra del machismo como siempre En un principio Taylor Swift Mientras estaban en acusaciones con este hombre Que no le daba la autoría de sus canciones Y las cuestiones legales de las mismas Prefirió no revelar su identidad Debido a que respeta a la autoría Pero después de darse cuenta De que no podía avanzar Debido a su machismo Y porque no podía llegar a un enlace final Finalmente reveló su nombre Revelando que ese hombre Se trataba de nada más ni nada menos Que el representante de Justin Bieber Y Ariana Grande El famoso Scarlett Brown Pero dime ¿Tú ya viste el video de Taylor Swift De The Man? Si es así ¿Qué te pareció? Déjamelo saber En la sección de comentarios Yo soy Karto Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!